Amigos, amigas, estas son algunas de las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. La Casa Blanca oficializa encuentro bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden en San Francisco el viernes. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de México y Estados Unidos respectivamente sostendrán este encuentro bilateral este 17 de noviembre en San Francisco, California. En el marco del encuentro de la APEC informó la Casa Blanca, cito, durante la reunión ambos líderes hablarán sobre los esfuerzos para fortalecer la relación bilateral y abordar los asuntos de preocupación común, informó Karine Jampier, la vocera de la Casa Blanca por medio de un comunicado de prensa de apenas seis líneas. Biden viaja desde hoy a San Francisco, en donde será el anfitrión del encuentro de la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, de la cual la Casa Blanca ha destacado la sesión bilateral del mandatario estadounidense con su homólogo de China, Jin Jinping. Los presidentes Biden y López Obrador también hablarán sobre cómo continuar trabajando juntos y como socios para manejar la migración en la frontera común y movilizar una respuesta hemisférica a este reto, concluye el escueto comunicado de prensa de Jean Pierre. También le quiero informar que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha agradecido a Marcelo Ebrard por quedarse en Morena. El presidente, en su recorrido por Sonora, se pronunció sobre este hecho que nosotros le mostrábamos en sin censura en vivo y en directo. La decisión de Marcelo Ebrard y sus aliados de permanecer en la cuarta transformación. Marcelo ha demostrado ser un hombre responsable y consecuente, dijo el presidente. También, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión que tomó Marcelo Ebrard de quedarse en Morena, pese a que desconoció el método de selección de la candidatura presidencial, el cual arrojó como ganadora a Claudia Sheinbaum. Se cuente, es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, dijo en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque destacó que la política es servicio de un apostolado. No es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político. Si se está pasando, pensando en la política como corrupción, pues tampoco es política. Me da muchísimo gusto, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es también el eco que hace Claudia Sheinbaum. Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena, dice la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, tras el anuncio de que el canciller, ex canciller Marcelo Ebrard, se queda en Morena. La virtual candidata presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena P.T. Verde, Claudia Sheinbaum, reaccionó con un me da gusto y recordó que siempre hay que poner por encima de todos los anhelos del pueblo de México. Al mediodía de ayer, después de la conferencia del que fuera su competidor por el bastón de mando, la ex jefa de gobierno escribió este mensaje en la cuenta X en Twitter. Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y de todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático. ¡Marcelo! ¡Marcelo Ebrard ya piensa en el 2030! Pero dice Noroña, por cierto le mandó un mensaje al diputado a ver si nos acepta una entrevista, debe verse en el espejo de Monreal, le tira con todo Gerardo Fernández Noroña a Marcelo Ebrard, quien dice se empequeñeció. Marcelo Ebrard se sigue equivocando al decir que contenderá por la presidencia en 2030, cuando todavía no llegamos a 2024, lamentó el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, en entrevista, uno de los contendientes más votados en el proceso interno presidencial de Morena, al referirse a la postura adoptada ayer por el excanciller, quien después de semanas de distanciamiento con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, anunció que seguirá en el movimiento. El diario español El País señala que la novela sobre el futuro político Marcelo Ebrard ha llegado a sus capítulos finales. Después de meses de rumores y desmentidos, el excanciller ha decidido que se quedará en Morena. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que creo, anunció el político de 64 años, tras llegar a un acuerdo con Claudia Sheinbaum, la carta fuerte, dicen de esta coalición, juntos hacemos historia rumbo al 2024 para convertirse en la primera mujer presidenta de nuestro país. Déjeme...